Hola, aquí estoy de vuelta. Vamos a repasar los 5 pasos para tener pies felices con sus shoes. Primer paso, ¿te acordás? Pedibath. ¿Qué para qué es pedibath? Para descansar las piernas, para relajar los pies, te ayuda a activar la circulación. Dos tapitas de este o una cucharada grande de esta, lo pones los pies unos 20 minutos, descansas tus pies y se te ablandan los callos. Y lo mejor de todo, que activa la circulación de las piernas. Y te ablandan las durezas para quitar la piel muerta. Paso número 2, ¿te acordás que era el exfoliante de Swiss shoes? El Pedibon, que te va a ayudar a quitar toda esa piel muerta, te va a ayudar a sentir la piel suave con el masaje y te va a ayudar también a activar la circulación. Paso número 3, es desodorizar y para eso vamos a usar el Pedibon, que huele delicioso. Mi hija lo quiero usar de perfume, me dije que no, pero lo quiero usar de perfume porque es un aroma delicioso. Te desodorizan los pies, tienes pies frescos todo el día desodorizados, previene hongos. Si tienes hongos en los pies, usa el spray de Tea Tree, ¿ok? Pero si conoces gente con problemas de circulación, esto también ayuda a activar la circulación y a que el pie no sude tanto. Entonces no se deslizan los zapatos y mantienes fresco, pero limpio y seco. Paso número 4, humectación. Para humectar tenemos el Pedicream y el Pedicream es alto en contenido en aceite de almendra, te va a ayudar a humectar la piel en profundidad y a través del masaje también te va a quitar el dolor y te va a ayudar a que tu pie descanse y no se sienta dolorido. Y paso número 5, para sentir las piernas frescas, que no te duela si te sentís piernas cansadas y eso, usa el Pedival, lo puedes usar a la mañana o en la noche y vas a ver que no se... Si o una vez me puse en una pierna y la otra no y sentí una diferencia enorme. Y si quieres ir todavía para completar el tratamiento, puedes ponerte la crema de manos de manzanilla. Espero que aquí se vea. Y bueno, tenemos este mes de junio 15% de descuento en toda la línea, por ciento... ciento cinco, me tengo que fijar, 115. Si estás en el club tenéis un 10% más, así que se te va a 104. Así que si quieres más información te voy a dejar mi página web o si tienes alguna pregunta, consúltame y si tienes una consultora, ve y cómprale a ella. Un beso, espero que sirvan estos videos, chicas, espero que les guste y sea de gran utilidad. Si te gustó, dame un like y te lo voy a agradecer por todo mi trabajo. Bye.